Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch y como bien prometí en el vídeo de todos los juegos gratis de Nintendo Switch llegamos a la meta, tendríamos este vídeo, sí, el vídeo de las apps disponibles para Nintendo Switch aplicaciones, unas más útiles y otras menos que vamos a recopilar en este vídeo para que sepáis todas las apps que podréis encontrar en vuestra e-shop de Nintendo Switch prácticamente todas son gratuitas, aunque añadiré alguna de pago al final y por supuesto, antes de comenzar, haré un repaso por las apps que seguramente lleguen a lo largo del año que viene casi seguro no hay muchas por ahora, pero hay algunas bastante interesantes y vamos a repasarlas todas para que no se os olvide ninguna en este top de las apps para Nintendo Switch de la e-shop vamos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games y es que como bien sabéis, uno de los puntos flojos de Nintendo Switch son las apps las aplicaciones, algo que está tardando mucho en llegar a nuestra querida híbrida porque parece ser que Nintendo aún no se lanza a permitir que determinadas empresas por fin hagan que sus apps puedan estar aquí operativas parece ser que poquito a poquito Nintendo Switch irán nutriéndose de dichas apps y este año 2020 creo que va a ser el año definitivo en el que se van a instaurar todas esas apps que estamos aún echando de menos en nuestra consola eso no significa que ya no haya apps bastante interesantes que son las que vamos a rebasar en este vídeo de hoy voy a decir antes de comenzar apps que yo creo que llegarán a lo largo de 2020 2021 no voy a decir todas las que yo querría sino las que creo que van a llegar porque ya se han pronunciado pues estas empresas al respecto y es más que seguro que van a acabar antes o después desembarcando aquí en Nintendo Switch y en esta lista de apps que yo creo que llegarán a Nintendo Switch la primera de ellas sin duda es Netflix y es que ya se han pronunciado varias veces al respecto de esta app en Nintendo Switch y que si no ha salido es porque Nintendo aún no lo ha estimado oportuno pero está claro que a lo largo de 2020 va a llegar esta app y para quien no lo sepa aunque creo que es evidente es una app de series a la carta y para aquellos amantes de los videojuegos decir que la serie de The Witcher estará en Netflix a partir de este mes de diciembre así que ya sabéis Netflix es una de las apps que seguramente vayas a enmarcar a Nintendo Switch y poder ver aquí vuestras mejores series Stranger Things, The Witcher, etc pues estará muy bien y yo creo que la vamos a tener más pronto que tarde como también creo que VLC el reproductor más famoso yo creo en PC que hay también va a desembarcar en Nintendo Switch ya hubo unas declaraciones de esta empresa donde decían que antes o después querrían que VLC estuviese en Nintendo Switch una app para reproducir cualquier tipo de formato de vídeo y de audio muy bueno y sobre todo muy muy popular para los usuarios de PC yo siempre uso VLC creo que lo recomiendo también a vosotros el que más codec tiene el que mejor funciona con cualquier formato y en Nintendo Switch yo creo que para escuchar nuestra música o ver nuestros vídeos ahí pues estaría bastante bien vamos a ver si termina de desembarcar pero es otra de las aplicaciones que yo creo que llegará como también creo que llegará Discord Discord ya sabéis que es una app de chat y voz donde podemos chatear tanto por chat de texto como por chat de voz con nuestros amigos podemos tener nuestros propios servidores en Behind the Games tenemos un servidor de Discord que por ahí abajo está para quien quiera entrar un servidor magnífico donde tenemos muchas secciones donde podemos además charlar entre nosotros como bien digo servidores en los que hay mucha variedad de cosas y estaría súper bien poder tener nuestro Discord aquí en la Switch y tener pues el Discord el servidor de Behind the Games estaría muy chulo estaría muy bonito poder consultar aquí todos los días el Discord daría menos pereza que tener que sacar el móvil y demás otra app que yo creo que va a llegar además que es que incluye como ya bien digo chat de voz y chat de texto lo cual estaría muy bien incluso chat de vídeo también aunque eso ya en Switch no estaría disponible pero el resto de cosas por lo menos podríamos tenerlas gracias a esta aplicación y por último y otra aplicación que yo creo que va a llegar Twitch una aplicación que todo el mundo también sabe ya sabéis por cierto os invito al Twitch del canal que lo tendréis por aquí abajo aplicación para poder retransmitir en directo aunque aquí en Nintendo Switch no sé si podríamos retransmitir en directo como tal pero sí ver retransmisiones y poder acceder pues a todos nuestros canales favoritos y yo creo que es algo que va a llegar antes o después también a Nintendo Switch como en su momento ha llegado YouTube Twitch además ha hecho alguna que otra promoción con Nintendo con lo del Switch online este gratis que hubo durante una temporada y demás solo por ser Twitch Prime yo creo que vamos a tenerla antes o después aquí termina mi lista faltarían otras muchas pero yo creo que aquí con estas serían las que yo creo que por ahora tienen más visos de llegar a nuestras Nintendo Switch ahora vamos a irnos con la lista de aplicaciones que tenemos en nuestra híbrida con un total de hasta 7 vámonos para allá y la primera aplicación que tenemos es Niko Niko o Naiko Naiko es una web de alojamiento de vídeos de origen japonés desarrollada por Niwango y propiedad de DaWango esta aplicación está disponible como descarga gratuita en la eShop japonesa de Switch y permite a los usuarios usar su cuenta de Nintendo para iniciar sesión Niko Niko actualmente está disponible en 3 idiomas distintos inglés chino y japonés y esto decir que es el YouTube japonés donde podremos ver todo tipo de bizarradas todo tipo de vídeos raros todo muy japonés y bueno algunos se han encontrado cosas un poco turbias pero bueno es lo que tiene entrarse a un sitio desconocido y al YouTube japonés este tan raro que pueden pasarte cosas extrañas tengo una pregunta muy curiosa para todos ustedes ¿por qué de repente esto me está recomendando vídeos de tíos por todos lados? ¿puedo saberlo por qué? ¿qué coño estoy haciendo con mi puta vida? vamos a ver qué pasa si adelantamos un poco más ¿vale? o sea siento la curiosidad ¿vale? la curiosidad está no 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 quites no quites ese tanga por favor no vamos a irnos con la segunda app Hulu Hulu es un servicio de suscripción de vídeo bajo demanda propiedad de Hulu LLC de Disney ABC y Fox Entertainment NBC Universal y Turner Broadcasting System está orientado principalmente a las series y programas de entretenimiento como reality style shows o concursos pero también incluye películas y documentales por 12 euros al mes el usuario tiene acceso a todo el catálogo sin anuncios publicitarios y pagando 8 dólares se incluyen pausas publicitarias marcadas en los episodios con bloques de anuncios de 2 minutos máximo cada vez ofrece varios paquetes de canales de cable premium y televisión en directo y ofrece contenido de más de 200 cadenas Hulu fue una de las primeras aplicaciones en llegar a Nintendo Switch por lo tanto sería absurdo que Netflix o incluso HBO que no lo he dicho antes no llegase estando pues una aplicación como Hulu luego tenemos aplicaciones de cómic para leer cómica y varias en Nintendo Switch como pueden ser Inkipen Inkipen incluye cómics de todas partes del mundo desde grandes editoriales hasta editoriales independientes y webcomics entre los títulos disponibles se podrán encontrar Hellboy, Robotex Transformers y Jack Dread Sarah's Scribes y también podremos encontrar otros muchos y podremos leer grandes clásicos y series limitadas y descubrir cómics que se desarrollan en los mundos de los videojuegos programas de televisión y libros favoritos y disfrutar de una amplia variedad de géneros reunidos en una única aplicación si nos suscribimos al servicio podremos leer sin ningún tipo de limitación y solo está disponible Nintendo Switch es gratis pero podéis tener una suscripción de pago para poder acceder a todos los servicios premium tenemos más aplicaciones de este tipo como son Izneo Izneo es la mejor aplicación de cómic según reza su descripción para Nintendo Switch con miles de ejemplares disponibles nos da la bienvenida a la biblioteca virtual más extensa del mundo podemos disfrutar de cómic novelas gráficas novelas manga y webtoons de manera gratuita o a precios muy bajos podemos leer cómics en calidad HD en cualquier pantalla ya sea en la consola de Nintendo Switch o en cualquier otro dispositivo como un ordenador portátil una tablet etc y además también hay gran variedad de géneros disponibles como romance aventura suspense fantasía heroica ciencia ficción y más vamos a irnos ahora con otra aplicación que es más dedicada al público infantil de colorear y se trata de coloring book que nos incluye 48 dibujos muy bonitos divididos en 8 páginas cada una con un tema único coloring book ofrece una amplia variedad de opciones por lo que resulta ideal para niños pequeños y mayores y también para los adultos que quieran relajarse y es posible que se incluyan nuevos dibujos con próximas actualizaciones luego tenemos la aplicación que todo el mundo ya conoce evidentemente este vídeo lo estáis viendo desde esa misma aplicación y seguramente que la mayoría de vosotros la tengan instalada en su Nintendo Switch pero yo aquí la digo YouTube la aplicación más famosa del mundo mundial de vídeos alojados en internet donde podréis ver todo tipo de canales de todas las temáticas habidas y por haber y aunque YouTube a veces nos lo ponga muy difícil es la plataforma por la que yo me comunico con vosotros y estaría muy bien que todos vosotros tuvieseis vuestro YouTube instalado en vuestra Nintendo Switch para poder ver Behind the Games aquí en la Nintendo Switch que es muy bonito ver YouTube aquí o sea ver aquí Behind the Games en una Switch pues me hace especial ilusión como cuando salió la app y todos me enviasteis vuestras fotos que salíais viendo el canal desde la Switch me hizo muchísima ilusión y bueno aplicación muy famosa muy conocida que aterrizó hace ya bastante hace unos meses aquí en Nintendo Switch pues vamos a terminar con la última aplicación y esta ya es de pago que se trata de Core Gadgets que lo tendremos por 29,99 euros y es un software que permite a cualquiera disfrutar de la creación de sonido y producción de canciones con sintetizadores analógicos el software incluye 12 sintetizadores monofónicos y cada uno de ellos permite añadir 3 efectos con una amplia gama de potentes sonidos puedes hacer realidad lo que se te pase por la cabeza con rapidez y disfrutar creando canciones en tiempo real mientras actúas como un DJ no te pierdas la primera pantalla ostiloscópica de visualización 3D del mundo y si me había pasado por alto una aplicación que voy a añadir aquí eso sí es exclusiva de Japón para descargar desde la eShop japonesa se trata de Reko Choku que es un reproductor de música que te permite escuchar tu música y practicar canto con Nintendo 3DS en su momento y ahora también con Nintendo Switch podremos escuchar y comprar música conocer una variedad de música y de clasificaciones muy amplias y características especiales diversas funciones también de visualización y creación de listas de reproducción repetición y reproducción aleatoria función de ecualizador etc para poder configurarlo a tu gusto también podremos configurar alarmas y ver listas de otros usuarios ya sabéis Reko Choku una aplicación de música solo en la eShop japonesa ya sabéis la única aplicación de pago el resto son gratis y tienen funciones de pago dicho esto aquí ya cerramos por hoy esto es el vídeo de las aplicaciones espero que os haya gustado aquí tenéis todas las aplicaciones que hay disponibles hasta ahora de pago y no de pago para Nintendo Switch y la lista que yo he dado al principio de las aplicaciones que yo creo que van a llegar inminentemente eso sí dejadme por aquí abajo cuáles son las aplicaciones que más os gustan de las que hay ahora mismo de las que van a llegar cuál os gustaría que llegase antes y cuáles de las que no he mencionado os gustaría tener aquí en Nintendo Switch es una consola que aún le hace falta muchas apps aunque ya sabéis que las apps solo son un complemento y no son necesarios para disfrutar de la experiencia de una consola de videojuegos y dicho esto ya sabéis dadle un like bien fuerte si os ha gustado este vídeo suscribíos y compartid que es muy importante para que todo el mundo sepa de esto y por supuesto ya sabéis que tenéis todas las redes sociales aquí abajo en descripción como aquí abajo en descripción también tenéis muchos links de interés como Instant Gaming donde podéis comprar juegos digitales muy baratitos y otros muchos links más como sorteos y por supuesto tweets donde siempre que podamos aunque en diciembre estemos más apretados estaremos emitiendo y ya sabéis que mañana por supuesto aquí en Youtube más y mejor porque como siempre os espero en la próxima entrega de Behind the Games ¡Gracias!